Dios espera que podáis comer y beber solos Que siempre viváis en la luz de su presencia Y que en vuestra vida Nunca os desviéis de sus palabras Solo entonces podréis estar incluidos de ellas En toda palabra y acción Seguro que las palabras de Dios Te guiarán hacia adelante Si te acercas sinceramente a Dios hasta este punto Y compartes constantemente con Él Nada de lo que hagas acabará siendo confuso Ni te dejará desorientado Desde luego podrás tener a Dios a tu lado Y actuar siempre de acuerdo con su palabra Desde luego podrás tener a Dios a tu lado Y actuar siempre de acuerdo con su palabra Ante toda persona, acontecimiento o goza a la que te enfrentes La palabra de Dios se te aparecerá en cualquier momento Y te guiará para que actúes con arreglo a sus intenciones Y sigas su palabra en todo lo que hagas La palabra de Dios te guiará para avanzar en cada uno de tus actos Nunca te descargarás Y podrás vivir en una nueva luz Con un esclarecimiento incluso mayor y más nuevo No puedes reflexionar sobre lo que haces Empleando conceptos humanos Debes someterte a la guía de las palabras de Dios Tener el corazón despejado Quedarte en silencio ante Dios y meditar más No te apures para hallar soluciones a lo que no entiendas Lleva esas cuestiones ante Dios más a menudo Y ofreceré un corazón sincero Cree que Dios es tu todopoderoso Debes tener una tremenda aspiración por Dios Buscar vorazmente mientras rechazas las excusas Intenciones y trampas de Satanás No desesperes no desesperes no seas débil Busca de todo corazón Espera de todo corazón Coopera activamente con Dios Y záfate de tus trabas internas Cree que Dios es tu todopoderoso Debes tener una tremenda aspiración por Dios Buscar vorazmente mientras rechazas las excusas Intenciones y trampas de Satanás No desesperes no seas débil Busca de todo corazón Espera de todo corazón Coopera activamente con Dios Y záfate de tus trabas internas Coopera activamente con Dios Y záfate de tus trabas internas yeon Jun